Hoy hemos llegado al número 20.000, así que muy contentos por esto. El equipo muy satisfecho, digamos, por el esfuerzo que se ha hecho. Y bueno, la verdad que nos satisfece que la gente haya optado por vacunarse, digamos, para prevenir el COVID. Y hoy se inició la vacunación combinada, ¿no? Algo que también es algo nuevo. ¿Cuántas dosis tenían para colocar y qué vacuna era? Hoy teníamos para combinar las primeras, digamos, la primera tanda de 270 dosis de Moderna para reemplazar el segundo componente de Sputnik, digamos, que ya se ha colocado hace varios meses. Hay gente que ya ha cumplido los tres meses o está muy cerca de cumplir los tres meses. Esa es la gente que la provincia ha enviado por padrón, digamos, para completar el esquema optativo si la gente lo acepta. En realidad se ha visto una muy buena aceptación de la gente que ha venido y que se la ha convocado para una segunda dosis. Y bueno, eso es satisfactorio también para nosotros hoy. Decíamos optativo porque quien no quería recibir esta segunda dosis de otra vacuna puede seguir esperando la segunda de la Sputnik. Exactamente. Puede seguir esperando la segunda de la Sputnik. Se le aclara a todas las personas cuando se la sienta vacunar que es vacuna moderna, que se reemplaza. Y bueno, la gente responde de buena manera, digamos. ¡Gracias! 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 Gracias.